Hola, me llamo Joao. Hola, yo soy Marina. Somos alumnos de Lenguas para Relaciones Internacionales en el Instituto Politécnico de Braga. Y en este momento estamos haciendo nuestras prácticas en la Fundación Rayo Fonserich en Braganza y en Zambón. Es autor de varios libros, ensayos entre el periodismo y la historia, entre los que destacan La Raya de Tordesillas, El Enigma de Mayne, Visiones de Zamora, en colaboración con el poeta Claudio Rodríguez, Lusitania Express y Gaza, Una cárcel sin techo. Como ven, Castellano siente un gran respeto por el mar, sufre una pasión irrefrenable por la historia y es un freberoso viajero. Agustí Remesal es periodista y ya ha ejercido de corresponsal en el extranjero y enviado especial de TVE durante casi tres décadas. El fruto de este periplo profesional son millares de crónicas, un centenar de reportajes, una decena de documentales y entrevistas a grandes líderes políticos. Antes de más, antes de empezar, queríamos agradecerle por aceptar nuestra invitación para hacer esta entrevista. Creo que vamos a aprender muchísimo con usted y es un placer estar aquí con usted. Para mí también es un placer. Sabemos que ha ejercido de corresponsal en el extranjero y que ha viajado por medio de centenas de países. ¿Cuáles son los que más le han gustado? Hay dos clases de países que yo he visitado, en los que he vivido y por los que he pasado. Hay dos lecturas vitales muy distintas. Vivir directamente, pues, haciendo un resumen rápido, en Italia estuve cinco o seis años, en Roma. Estuve después en París siete años, estuve después en Nueva York cuatro años, dos años en Londres, cuatro años en Lisboa y cuatro años en Jerusalén, tres años y medio en Jerusalén. Eso serían, digamos, mis estancias largas fuera de España, que suman la mitad de mi vida profesional o más, quizá. Y después están, lógicamente, los países que he visitado. Evidentemente sí, he visitado mucho más de cincuenta países seguramente, quizás ochenta o noventa países, donde no he vivido permanentemente. Y después están, lógicamente, dos países para mí fundamentales, que son Portugal y España. Yo nací cerca de la frontera. Nací en un pueblecito que está ahí cerca de Zamora, que se llama Gema, de la tierra del vino, cerca de Toro. Y cuando era pequeño, debo confesar mi primer pecado portugués, español ibérico. Estuve pasando café de estraperlo con un tío mío durante algunos años. No muy abundante, no es que viviéramos de eso, es una anécdota, evidentemente. Mi tío se dedicaba a comprar en Portugal, era carpintero, iba a comprar buenas maderas. Y a mí me llevaba, porque, bueno, no tenía hijos y me llevaba con él, ¿no? Y cuando llegábamos, precisamente, a la frontera de Miranda do Dobro, la Fandega, para mí aquello es como mi casa, donde yo empecé, precisamente, a entender lo que era esta cosa tan extraña de la Iberia, de Portugal y España y del iberismo. Vale. ¿Y qué le ayudó a adaptarse a todas esas diferentes culturas? En primer lugar, yo creo que mi condición de periodista. Es decir, que creo que los periodistas tenemos como una especie de gen especial para adaptarnos bastante rápido a donde vamos. No solamente porque tenemos ese gen, sino porque lo necesitamos adaptarnos muy rápidamente para empezar a trabajar cuanto antes. Lo mejor, evidentemente, para ir a unos sitios como tal, para ir a trabajar allí y para empezar a vivir allí, es saber el idioma. Es la principal y gran obligación, digamos, previa, para que, evidentemente, seas un ciudadano entre los ciudadanos y no seas una especie de inmigrante perdido por la vida. En segundo lugar, una apertura mental, sin duda alguna. Es decir, tener la suficiente confianza con la gente que tienes delante como para suponer que no son ni ladrones ni premios Nobel, sino son como tú, son seres humanos, que piensan, que tienen opiniones y que de vez en cuando seguramente que no son las tuyas. Pero eso es lo bueno, precisamente, de viajar y de vivir así. La cantidad de gente que conoces que son verdaderos profesores sin que ellos se den cuenta y que te están enriqueciendo permanentemente. ¿Cuál es la importancia de conocer diferentes países y culturas para el desarrollo personal y profesional? Desde el punto de vista profesional empiezo porque es el más fácil de todos. Algunas veces es una obligación, digamos, profesional la que te lleva. Es decir, yo aceptaba con Radio Televisión Española, como los periodistas que hemos andado por el mundo, unas determinadas condiciones de carácter económico y de carácter profesional que aceptaba. Y, por tanto, para mí aquello era, digamos, mi constitución profesional para ir adelante. Eso es lo más fácil de todo. Es decir, que es cierto que tienes que tener una formación polivalente, una mentalidad determinada de no importarte, digamos, en fin, moverte rápidamente por los sitios, una entrega total en tiempo y en espíritu a la profesión, sin llevarla más allá de lo que es la pura profesión. No hacer de ella una especie de religión. El periodista, en ese sentido, no es ninguna persona excepcional. Es una persona que tiene ciertas habilidades para moverse por el mundo, cierta preparación para moverse por el mundo y cierto feeling para entenderse con el mundo y transmitir lo que ve desde allí. Otra cosa es la parte personal, la parte íntima, la parte familiar, por ejemplo. Esa ya es mucho más complicada porque, evidentemente, tú no puedes obligar a quienes te rodean, tus hijos, tu esposa, ya no digo ya la familia más larga, es decir, tus abuelos o tus tíos, etc. Tú no puedes tener a ellos como algo que viene detrás del ramal, como decimos nosotros, llevándolos a todas partes, por lo menos no toda la vida. Muy bien. Comenzó su etapa en Portugal como corresponsal de RNE y TBE, ¿verdad? Entre 2000 y 2004. Sí. Antes de eso, ¿tenía alguna opinión sobre los portugueses? Tenía todas las opiniones del mundo. Si eran mil venidos. Yo falo portugueses que eran crianziñas. ¿Y cuál era la opinión que tenía? Muy bien. Pero es verdad, es que es verdad. Yo nunca he estudiado portugués, pero yo falo portugués normalmente. Y procuro no hablar portuñol, ¿eh? Porque a mí el portuñol no me gusta. Yo prefiero, como decía Miguel de Unamuno, que entre nosotros, vosotros habláis en portugués, vosotros estáis haciendo un esfuerzo profesional hablando en castellano, estupendo, ningún problema. Pero nosotros debemos hablar en castellano y vosotros debéis hablar en portugués y de esa manera entendernos, de una manera normal. Lo decía Unamuno siempre, ¿no? Portuñol, horrible, horrible. Mejor cada uno en nuestra lengua. Cuando haya una duda, se aclara. Algunas veces, yo no sé todo el vocabulario portugués, como es lógico, ¿no? Pues la verdad es que sí, que leo mucho, he leído mucho y tengo libros sobre Portugal y sobre la historia y sobre todo lo demás, ¿no? Bueno, a lo que iba. Yo siempre tuve una idea de Portugal, de que eran mis vecinos. Simplemente, yo no sé de más. Y que eran mis amigos, los que eran amigos, y los que no eran amigos, pues no eran amigos, pero no pasaba nada. Es decir, yo para mí, la convivencia con los portugueses era como los del pueblo de al lado, de mi pueblo. Es decir, que era una frontera que no existe, que se llama La Raya, y que íbamos para el otro lado, y que allí, bueno, pues ellos hablaban un poquito más raro que nosotros. Aunque también en Zamora, como sabéis, hay un dialecto también bastante curioso, ¿no? Y cuando llegaba al otro lado de la raya, pues nada, yo ya lo sabía que el dialecto lo escuchaba y, bueno, pues venga, adelante, ¿no? Y era como si estuviera en mi casa, realmente. Yo siempre me he sentido en Portugal, me he sentido siempre en mi casa. He de decir una cosa muy curiosa, y es que yo a Portugal, a la corresponsalía, yo llegué desterrado, en realidad. Yo, por razones que no vienen al caso, ¿no? Tuve algún problema, digamos que, en fin, político más de otra manera, con algunas personas de mi empresa y que no estaban de acuerdo con algunas cosas que había hecho, no que hubiera robado ni nada, ¿eh? Cuestiones puramente profesionales en Londres. Y hubo alguien a muy, 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 muy alto nivel del gobierno español, que no le gustó, porque también es verdad que lo que yo hice, según él, tenía trascendencia internacional y tal, y no sé qué. Y, bueno, un día, pues, un funcionario, que son los que generalmente hacen estas cosas, no es gente profesional, pues dijo, pues, tienes que irte de eso. Y hubo otro funcionario que me llamó y me dijo, ¿dónde quieres ir? Y yo le dije, no, siempre hago dicho, dime dónde tienes libre el asiento de corresponsal. Y me dijo, Moscú. Y le dije, hace un frío tremendo. Ahí no... Y además no sé ruso. Y yo soy muy... Ya tenía cuarenta y pico años. Ya no puedo ir a aprender ruso a esta mitad de mi vida, ¿no? Y ya tengo seis o siete idiomas, ¿no? No me cabe uno más en la cabeza, ¿no? Y me dijo, Lisboa. Digo, sí, yo ahí quiero ir. Corriendo. No se lo creía, ¿eh? Él me ofrecía... Me ofrecían Moscú, porque era la gran capital del mundo. En fin, del Este, Rusia, recién estrenada, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio, en cambio, cuando yo le dije que prefería Lisboa a Moscú, pues para él fue como una especie de... ¿Este tío está loco o qué le pasa, no? Pues no, no estaba loco, en realidad. Yo estaba buscando mi corresponsalía favorita para hacer otras cosas. Vale. Entonces, ¿qué carácter le atribuye a los portugueses? ¿Cómo nos ve? Vaya, si me lo hubierais dicho, hubiera tenido delante un trabajo que hice por el año 2006 o 2008, precisamente sobre eso. La relación Portugal-España y esto. ¿Qué carácter? El que tenéis, en realidad. A mí me parece fascinante. O sea, primero de todo, no es el carácter de los portugueses lo que nos interesa, sino es el encuentro del carácter de los portugueses con los españoles, que tenemos otro carácter normalmente, ¿no? Entonces, déjenme preguntar otra pregunta que va de encuentro a eso. Que algunos dicen que los portugueses tienen rasgos melancólicos, mientras que los españoles son más extrovertidos. Entonces, ¿cómo los ve a ambos que les unen y que les separan? Bueno, es verdad. Además, incluso es poético, cosa que me encanta, ¿no? La melancolía, vosotros es la saudade en realidad, ¿no? Sí, la saudade. Una de mis grandes honras portuguesas es que Rodrigo Leao, uno de los fundadores de Madre Deus, nada menos, con Magallanes, es muy amigo mío, Rodrigo. Colaboró conmigo como compositor musical y como artista en todas las ocasiones, en todos los documentales que hice. Hice bastantes, pero vamos, hice un largo documental que se llama La Raya Quebrada, que pasó por la RTP y todo, o sea, un gran éxito tremendo. Pero todavía por televisión española la han pasado como seis veces. Yo lo hice esto el año 2003, creo. Os decía esto porque Rodrigo Magallanes un día en su bar allí de Seattle, le digo, Rodrigo, no hay, no hay ninguna, eh, nadie que haya cantado un fado en castellano, en español. Y dice, no, ha habido algunos, tal, no sé qué, pero son muy malos todos, tal y cual. Y digo, y si yo te hago una letra, si me haces una letra, yo compongo un fado. Lo tiene en un disco, con mi letra. Se llama Saudade. Siempre Saudade. Bueno, es muy bonito, como digo, voy al principio, es muy poético y todo lo demás. No, yo creo que no hay tantas diferencias, ni siquiera en eso. También en España, eso lo llamamos romanticismo, y vosotros a la parte, digamos, más dura, más eso, pues la llamaréis de otra manera, pero al final somos seres humanos. Y lo único que pasa es que es una especie como de convergencia psicológica que ha sido arrastrada durante la historia por tantos campos de batalla que a veces llega un poco deteriorada, ¿no? Pero que en realidad no hay tanta diferencia. Yo cuando leo a Pessoa, a mí me parece que estoy leyendo a un poeta español, que no es ni mejor ni peor, es decir, lo entiendo perfectamente. Entiendo la poesía, empezó a Pessoa. Con Salamago, del que yo era muy amigo, de vez en cuando hablábamos de esto. Y él también defendía un poco esto, ¿no? No, aquí la gente es más dura, más... Yo le decía, vete al sur, vete al Alentejo y habla con ellos. Y mira, y mira a ver cómo son. No, no, no. O vete a Oporto. Y habla con los pescadores de Oporto. Ya verás cómo tienen poca saudade. No, eso es... Está muy bien, ¿eh? A mí me encantan esas cosas, ¿no? Explotarlo como tal, ¿no? Pero no somos tan distintos. No somos en ese sentido psicológico. Culturalmente, cero, cero de diferencias. Cero, absolutamente. Hemos vivido la misma historia. Hemos vivido los mismos siglos. Hemos vivido las mismas experiencias. Del imperio a la miseria. Es lo nuestro. De los dos países. Ahora estamos ya unidos otra vez desde el año 85 en la Unión Europea. Y evidentemente, una de las grandes alegrías que a mí me da de vez en cuando la política europea es esa. Que encuentre un retazo de cosa en la que España y Portugal se han puesto de acuerdo, pero de verdad. Eso es fantástico. Bueno, ya hablo de La Raya Quebrada, el documental. Y sabemos que es una obra de referencia para la comprensión de la historia compartida entre España y Portugal. ¿Qué le animó a realizar este documental? Mi tiempo libre en Portugal. Dale. Es una voluntad, pero mira, Portugal, como país, y Lisboa, como corresponsabilidad de televisión española, no producía la cantidad de noticias internacionales, más bien poquitas, 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 incluso yo algunas veces luchando, ¿no? Que es... Sampaio me ha dicho... Se me va muy bien con Sampaio. Con el presidente, que era el socialista. Sí, sí. Digo, genial. A mí me metió en algún lío que otro. Bueno, mejor dicho, me dejé yo meter en algún lío que otro. Me decía eso. Es que... Bueno, hasta que me llamaron de Madrid un día, me dijeron que a lo mejor cerraban la corresponsalía. Y yo le preparé un lío tan terrible que en Madrid cogieron un miedo en el Ministerio de Asuntos Exteriores que no volvieron a hablar más de que iban a cerrar la corresponsalía. Bueno, como yo me aburría, porque no había crónicas para el telediario, hacía cosas. Hice decenas de reportajes de 10-15 minutos sobre temas de Portugal. Y un día me encontré con alguien que tenía dinero, que era del jefe de Iberdrola, que también conocía a un director general, y le dije, si pones dinero encima de la mesa, hacemos un documental para Televisión Española financiado por vosotros, y por Televisión Española también, pero por vosotros. Pusieron encima un montón de dinero. Hicimos ese documental, que costó mucho dinero, pero que a mí me llevó prácticamente un año entero trabajar. Tanto es así que cuando estábamos ya editándolo en Madrid, en ese momento yo ya dejé Lisboa, porque ya estaba bastante, no cansado de Portugal, sino bastante cansado ya de estar haciendo las mismas cosas allí siempre, me vine a Madrid a editar el eso, y en ese momento me dijeron, ¿quieres ir a Jerusalén? Y dije, sí. Y los últimos dos capítulos de ese documental yo los escribí en Jerusalén, porque estaban ya rodados todos, toda la... ¿Qué me llevó? Pues dos cosas que yo amo mucho, que son Portugal y la historia. O sea, yo he escrito libros y mis libros son muy sobre historia muchas veces, ¿no? Sobre todo en los países donde he estado, ¿no? Y allí, pues, lógicamente se fraguó todo eso. Y nunca que yo sepa si había hecho una cosa tan paralela, tan dirigida a explicar todo eso. Y es que eso es una epopeya tan maravillosa, tan maravillosa, que ahí está, está en Internet, por cierto. Si queréis verlo, entráis en RTVE a la carta, que es la web de Radio Televisión Española, y están los seis capítulos. Allí ponéis a la carta y ponéis búsqueda, ponéis ahí La Raya Quebrada, o Agustín Remesal Portugal, o algo así, y sale. Lo digo porque la gente que nos esté viendo, si esto hace publicidad realmente, ya te digo que ha pasado ya seis veces por televisión, y dos que yo sepa, por la RDP, porque ellos hicieron su versión portuguesa. Y entonces, bueno, pues, humildemente yo creo que es, en televisión por supuesto, pero incluso más allá de televisión, es un referente, además divertido, en el sentido de que está en imagen, de calidad, porque además tuvimos la suerte de poder traer, pues, historiadores de fuera, incluso, ¿no?, de algún francés, italiano, no sé qué, bueno, la gente de ahí, nos movimos muchísimo, rodamos en África, rodamos en, 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 todo lo que es el, en Roma, por ejemplo. Termino con esta anécdota para que veáis dónde llegamos. Por primera vez yo era rico y tenía que gastarme dinero, ¿no? Y, bueno, mi productor en Madrid, de vez en cuando decía, no nos llega, hay que hacerlo, hay que hacerlo. En París también rodamos, en fin, todo, todo, por toda Europa, ¿no? Y lo más, termino con esta anécdota porque a mí siempre me gusta, yo tenía que contar cómo el rey Afonso Enríquez llegó a tener la cédula frente a su amigo Fernando de León para decir, chico, ya no soy tu siervo, ya no soy tu, tu, tu caballero, yo soy el rey de Portugal, ¿no? Y me voy para otro lado, ¿no? Y todo está en, en la sala de los Borgia, de Roma, en imágenes de una serie de elementos que hay allí, de históricos, ¿no? Eso y todo en el mismo sitio de lo que llaman la Casa dos Borgia, en Roma, están allí, bueno, pichulas de Rafael o de, bueno, está ahí, por ejemplo, los filósofos, está la escuela de Atenas, está ahora. 3.000 euros por 2.000 horas de rodaje, pero eso sí, con cámaras y con luz. Cosa que para mí ha sido el rodaje más maravilloso de mi vida. Y mira que he hecho rodajes en sitios incluso de guerra, ¿no? El rodaje que más me ha conmovido es ese. Porque una maravilla, una maravilla de esas. Es un regalo para un periodista. Y con esta serie ganó el premio Eduardo Lorenzo en 2006, ¿verdad? En 2006. Y sabemos que este premio pretende extinguir a personalidades o instituciones en lengua portuguesa o española que hayan demostrado una intervención relevante e innovadora en la cooperación transfronteriza y también en la promoción de la identidad y todo eso. ¿Cómo se sintió cuando lo ganó? ¿Lo esperaba ganar? Bueno, no, yo lo esperaba porque antes de que me lo dieran, me llamaron alguna gente que quería patrocinar que me lo dieran a mí y me llamó, oye, no te importa qué tal. Y yo ya lo sabía que había algo, ¿no? Aunque, claro, yo estaba en Lisboa, en Jerusalén. Es decir, que no movía los hilos en aquel momento. Después ya, justo cuando vine de allá, fue cuando me lo dieron, bueno, me lo entregaron. Nada más llegar desde Jerusalén. Y, bueno, a mí me hacía una ilusión tremenda, claro, lógicamente, ¿no? Y, además, Eduardo Lorenzo para mí es un referente obligado desde mil años, porque, entre otras cosas, yo creo que dentro de su pueblo y el mío no hay más de 50 kilómetros. O sea, que éramos vecinos casi, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, bueno, pues su estancia en Francia, yo ya tenía relación con él y tal. Cuando yo estaba allí, lo conocí, leí sus libros y sus cosas, ¿no? Y para mí eso me hacía muchísima, muchísima ilusión. Y, realmente, yo me enteré del premio y de la importancia del premio cuando me lo dieron. Yo no lo sabía, que tenía tanta importancia, la verdad. Yo dije que sí, evidentemente. Me llamaron a Jerusalén y yo dije, sí, sí, nada, ningún problema. Por Dios, un premio siempre es un premio, ¿no? Y cuando me enteré, digo, caramba, si es que estuve mirando y es el premio más importante en este nivel cultural y de tal. Bueno, el premio más importante en este nivel cultural de España es el de Eduardo Rubén. Eso está clarísimo. No es porque lo tenga yo, porque también lo tiene María Jo Pires y otra gente que vale muchísimo más que yo. O sea, que para mí fue un honor. No, vamos, nada. Bueno, para mí el día que me lo entregaron fue un... Yo lloraba viendo a Eduardo ahí en guarda. El día que me decían, nosotros nos lo entregaron. Era una cosa maravillosa para mí, ¿no? Sabemos que ha publicado el libro Por tierras de Portugal, un viaje con un amuno. En primer lugar, ¿qué representa un amuno para usted? Espero un momento, que os enseñe un ejemplar que creo que tengo por aquí. Se ha abierto. He encontrado junto a él otros dos o tres míos. Mira, vamos a ver. Este es el libro. Sí. Por tierras de Portugal, un viaje con un amuno. La verdad es que tuvo un éxito que yo no esperaba, porque, bueno, yo no tenía la posibilidad de hacer grandes cosas. Estuve a punto de que lo publicara una gran editorial española, después empezaron a ponerme pegas y dije, si pasa algo, lo hago yo. Yo tengo una editorial también, se llama La Raya Quebrada, precisamente. Y ha venido tres ediciones enteras, realmente, pero además por toda España y por fuera de España. Se sigue vendiendo ahí. Yo lo sé porque le piden al distribuidor que tengo que le mande. En Lisboa, el día que fui a presentarlo al Corte Inglés, firmé 130 o 140 ejemplares. O sea, una cosa rarísima. Bueno, un éxito tremendo. Y después, bueno, pues ese libro tiene una doble explicación, que es precisamente eso, un amuno, por una parte, y Portugal, por otra. Yo he tenido una relación muy fuerte intelectualmente con don Miguel de un amuno. Su obra, vamos, yo, evidentemente, sí, he conocido a algunos nietos suyos. Pero, vamos, él murió en el 36, como sabéis, el día 31 de diciembre. Y a mí siempre me atajo como personaje. De hecho, eso no se lo digáis a nadie, pero estoy escribiendo otro libro sobre un amuno, que se titula Matar a un amuno. Es una novela, en realidad, es un thriller, de lo tiempo que él pasó en París exiliado, 13 meses que pasó exiliado, el año 1924-25. Para mí era una oportunidad de oro, este libro, porque, aparte de lo de un amuno, tenía el contrapeso estupendo de Portugal, en el sentido de que yo quería hacer un libro de viajes a Portugal, y no sabía cómo. Y cuando yo vi que él había hecho, a pesar de que los, sus biógrafos citan cinco o seis viajes a Portugal de un amuno, yo encontré treinta y tantos, en un mes que estuve metido en Salamanca, en la Casa Museo de un Amuno, en su archivo, y yo, bueno, pues descubrí la luna. Ya tengo el libro de viajes a Portugal que yo quiero hacer. Y entonces yo cuento, en paralelo, cada uno de los capítulos que es un destino distinto de cada una de las ciudades que él visitó, pues desde Barca d'Alba hasta Beiro, Figueira, Lisboa, por supuesto, Espiño, Oporto, Coimbra, etc. Y yo repetí el año 2013, creo que fue, cuando lo hice, o 2014, en verano, cogí mi tienda de campaña, me la metí en el coche y me hice sus periplos por Portugal. Me lo pasé muy bien. Yo solito durante dos veces quince días, lo hice de dos veces, y fui buscando historias de Portugal, de por dónde él había estado, y recreándolo un poco. Y para mí fue una diversión tremenda y un hallazgo fenomenal en ese sentido. Porque mis dos referentes más importantes siempre han sido yo. Me gusta muchísimo viajar, me parece que es bastante claro, por una parte, y por otra parte también a literatura y la historia. Ese es el misterio del libro, vamos, por lo que lo hice. Entonces, en ese sentido le pregunto, ¿el libro es Portugal visto, a través de la lente de Unamuno, de Agustín Remesal, o de ambos a la vez? No, de uno detrás de otro. El primero y yo después. Es Unamuno. Es, 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 hay dos veces, si lo leéis, veis que cada capítulo tiene Unamuno, 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 que encuentra a todo el mundo, que en control, además gente muy, muy importante, poetas, políticos, presidentes de la República, en fin, situaciones muy raras, muy, muy, muy excepcionales suyas, que no se conocían en su biografía, y yo las investigué, ¿no? De, pues creo que tardé como un año y medio, una cosa así, y después otros seis, ocho meses en escribirlo, o sea que, pero, y después viene el viajero, que es el viajero, simplemente, soy yo, se acabó. Todo el mundo sabe que soy yo el viajero, no le van a decirlo, ¿no? El viajero llega, va a donde él ha estado, ve lo que hay en ese momento y empieza a contar cosas. Llega a Coimbra, bueno, pues ve lo que hay en Coimbra, de, en la catedral, donde Unamuro estuvo delante de un determinado altar que él, del que él habla, de una determinada manera. Y yo en ese momento veo delante a un grupo de turistas italianos. Y bueno, pues ya, vamos, vamos a hablar de los turistas italianos también. Un juego, precisamente, en eso también, que es que empecé a hablar en un italiano que era siciliano y entonces ellos dijeron, ¿de dónde es usted? ¿De Catania o de Palermo? Digo, no, no soy ni de Catania ni de Palermo. Y le dije, ah, él es romano, romano, Y yo digo, no, no, tampoco somos romano, ¿no? Para terminar. ¿De dónde es? Digo, yo soy español. Es el juego, no sé si lo cuento, creo que sí que lo cuento, no de acuerdo, porque me parecía, es, viajar es aprender y divertirse, sobre todo. claro, eso es. Bueno, ¿y cree que Unamuno estaría orgulloso del trabajo que hizo? Ay, Dios mío. Atenta. Vale. Me pide el lector de este libro unas palabras, es el epílogo final, apócrifo y sin fecha. Me pide el autor de este libro unas palabras a modo de apostilla a su novela de viaje, que eso y no otra cosa es su obra en la que se aventura a narrar con el detalle de los hechos mis viajes por suelo portugués. Firmado Miguel de Unamuno. Es decir, a él no le gustaban los prólogos, a él no, no, porque, a pesar de que escribió más de 200 o 300 prólogos en su vida, pero, desde luego, como no había escrito ningún epílogo, yo dije, voy a escribir un epílogo, y entonces, hombre, está, lógicamente, pongo que es apócrifo y sin fecha, o sea, Miguel de Unamuno, Salamanca, punto, 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 sin fecha, ni nada. Y entonces, ha podido el lector penetrar esta novela tan igual, o sea, sí, le pareció bien, lo dice aquí, directamente en el epílogo. Sí, yo creo que él se hubiera divertido conmigo, y me hubiera quitado seguramente la razón en todo, porque era un, rabietas, permanente, pero era un tipo genial en todos los sentidos, sobre todo desde el punto de vista moral y vital, para mí, más que literario incluso. Muy bien. Bueno, para terminar, en esta etapa de su vida, ¿qué planes y proyectos tiene para el futuro? Pues, mira, primero de todo, yo siempre que termino una etapa, lo que hago generalmente es escribir un libro, ¿no? Entonces, mira, aquí tienes otro, ¿ves? Este es del año 2008, Gaza, una cárcel sin pecho. Este es un libro que me salió del alma y del corazón y del cuerpo, porque yo en Gaza, como periodista y enviado especial, pues, tuve unas experiencias muy fuertes desde el punto de vista vital, moral, sentimental y de todo, ¿no? Y bueno, pues, ese es el, yo cuento mi franja de Gaza y cómo viven los palestinos allí, qué es lo que les pasa ahí, ¿de acuerdo? Y después, otro, que también, este, que no sé si lo conocéis, Amora. Amora, sí, sí, sí. La Amora insólita. Bueno, pues, ahora estoy dándole vueltas a hacer un, a ver si he tenido algún percance de salud, pero yo creo que voy a empezar a seguir escribiendo la novela de Unamuno en París. Me va a llevar bastante trabajo, pero yo creo que lo voy a, lo voy a llevar. Y después, para los ratos libres, seguramente que quiero hacer una por tierras de, la provincia de Zamora sin la capital, un poco como, como este que hice con Unamuno, pero la parte solamente, digamos, del viajero, descubriendo las comarcas, los pueblos y la, la, las, la historia de cada uno de ellos. Es como, Amora insólita, en capítulo, por favor, también muy bonito desde el punto de vista con acuarelas, de mi amigo Paco Somoza y tal, ¿no? Y, pero eso es para los recreos. Lo otro va a ser ponerme a eso. Y después, bueno, el seguir probablemente con documentales para Televisión Española también. Ahora estamos parados desde hace un año y medio. Tenemos un par de proyectos esperando para Televisión Española de un músico precisamente que sale en este libro de Porteodras de Portugal, que es Pedro Blanco, que es un músico de León que hizo toda su carrera en Oporto con granísimo éxito. Músico, no solamente pianista, sino compositor. murió muy joven, murió cuando tenía 20 o 30 años de la famosa gripe española del año 18 o 19 en Oporto y es una pena porque apuntaba muy alto de calidad y yo creo que vamos a ver si podemos hacer ese documental también de Portugal-España. Es más Portugal que España en realidad porque nació en España y después hizo todo en Portugal en realidad, toda su carrera. Ese es lo que tenemos parado desde hace un año y pico ya y gente que me llama ¿cuándo? ¿cuándo? Bueno, qué esperar, no podemos rodar, no podemos hacer nada. Ahí tenéis ya material suficiente. Muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias por su tiempo. Fue un gusto tenerlo con nosotros y bueno, creo que... Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.